Hola, muy pero muy buenas tardes, noches. Esto es desde aquí, informa aquí por televisión33.net. Mi nombre es Virginia Celeste Andino y te doy la bienvenida. Aquí siempre compartimos informaciones, notas grabadas, entrevista a nuestros invitados. Generalmente vienen algunos artistas y nos trae su música y nos regala los temas que interpretan. En esta oportunidad tenemos a Nadia, una mamá que tiene un hijo con una condición de distrofia musculares de disfresión. Ella nos va a contar en un rato, la vamos a tener acá y nos va a explicar. Es una enfermedad no tan conocida, digamos. Bienvenidos nuevamente. El Sindicato de Empleados de Comercio saluda a todos los trabajadores en su día. En tiempos desafiantes, donde la defensa de los derechos del trabajador es más crucial que nunca, estar juntos es indispensable para mantenernos fuertes. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestro gremio para que formes parte de esta gran familia. Afiliarse no solo significa unirse. También es un acto de solidaridad que nos permite enfrentar juntos las dificultades laborales. Luchamos por la protección de cada trabajador, brindando asesoramiento gremial y movilizándonos en defensa de nuestros derechos. Apoyamos a nuestras compañeras y compañeros, junto a sus familias, brindando servicios de consultoría familiar, farmacia sindical, realizando jornadas de recreación en el Día del Niño, entrega de útiles escolares, plan materno infantil, cursos de capacitación, actividades en nuestro centro de jubilados y muchos beneficios más sumados a la asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social. Unite al Sindicato de Empleados de Comercio y sé parte de una comunidad comprometida con la defensa del trabajador. Juntos somos más fuertes. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. ¿Qué más puedo pedir? Más que esto es imposible. La verdad que nosotros lo veíamos tan lejano hace tanto tiempo, estar encerrado en un hospital y decir, nunca nos vamos a ir. Porque era difícil para nosotros. Él trabaja, él y yo estaba en casa. Y no podíamos ni siquiera costear un alquiler. Tenemos un nene que se llama Román, que él es electrodependiente. Hace mucho tiempo que nos habíamos anotado con el tema de la vivienda. Y bueno, tuvimos la palabra de María Ocas Callares con la promesa de que un día Román iba a tener su casa. Y bueno, hoy estamos acá, en la casa de Román, luchando y siempre para adelante. Y no perder la fe, no perder la fe porque todo se puede. El pase lo uso para ir y venir al colegio. Y lo uso también para ir a natación y a pintar. Y el tema es que cuando yo salgo al colegio, es que yo no veo los colectivos de lejos. Voy con una compañera que me dice el colectivo que tomamos el mismo. Yo lo uso para eso y hago actividad física, que es cuando tengo clases, tengo que ir a esas materias. Soy mamá de tres chicas que usan el pase de discapacidad porque se mueven con diferentes líneas. Así que tienen que viajar en colectivo. El pase es fundamental. Cuando vamos al Garrahan se usa colectivo y trenes. En el caso de ellas es perfecto y aparte la aceleración que fue al ser la entrega del pase. Quiero aprovechar esta visita a uno de nuestros jardines de infantes para saludar a nuestros queridos docentes de Almirante Brown. Agradecerles el enorme trabajo, el esfuerzo, el compromiso con la educación pública y sobre todo con la educación de calidad. Y por ser los formadores de nuestros jóvenes que son el presente y sin duda van a ser el futuro de nuestro distrito, de nuestra provincia y de nuestro país. Agradecemos a todas las autoridades, al municipio de Almirante Brown por el acompañamiento y por hacer posible que día a día el jardín siga creciendo y seamos una gran comunidad. ¡Feliz día! Quería recomendárselas la aplicación porque la verdad a mí me sirvió mucho al momento de tener que salir con tu hijo de tu casa, más que mi nena chiquita. Y me pasaron el dato de que por telemedicina la podían atender. Y bueno, entonces me bajé la aplicación y bueno, hice la consulta, te hacen una videollamada. Me preguntaron qué tenía, yo ya le estaba dando ibuprofeno y bueno, me dijeron que siga igual. Y que esperé dos días a ver cómo está ella. Ellos mismos le daban el alta. Certificado, recetas y la historia clínica. Todo digitalizado, que yo hago por mail. Así que, sí, fue bárbaro. Bueno, acá desde el límite con Guernica, en un operativo muy importante de las comisarías de Almirante Brown, de seguridad de Almirante Brown y también de las fuerzas especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, con el superintendente, con el jefe de la estación de Almirante Brown y con el jefe de las fuerzas especiales. Un gran trabajo que se está haciendo hoy en todo GLEU y Long Shams. Un gran trabajo que se está haciendo hoy en todo GLEU. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. A continuación vamos a compartir algunas noticias, como una pincelada que hacemos siempre en toda la semana de nuestro, o sea, en nuestro programa de la semana. Bueno, Elon Musk dice, comenzamos. Elon Musk dice que quiere invertir en nuestro país. Es bueno, ¿no? Bueno, hay que empezar a interiorizarse en la tecnología seguramente. Bueno, Elon Musk dijo que busca invertir en nuestro país. El hombre más rico del mundo SEO y fundador de Tesla, Space y la ex Twitter, ¿no? Dijo que, la otra vez en la red social, que sus empresas están buscando la forma de apoyar proyectos económicos en este país, en el país. Sabemos que es el amigo, digamos, por así decirlo. Se lo ve siempre con el presidente de la nación, Javier Milley. Reanudan vuelos semanales en Malvinas. Acuerdo entre la canciller Diana Mondino y su par del Reino Unido, David Landmi, durante la reunión que mantuvieron en Nueva York, la conexión entre San Pablo y las Islas de las Malvinas, incluye una escala mensual en Córdoba. Bueno, otro de los títulos, polémica, postergación de la reforma sindical. En la Comisión de Legislación del Trabajo se iba a dar dictamen en el marco de la Ley de Democracia Sindical, pero bueno, como el oficialismo no quiere abrir un nuevo frente a la CGT, hubo postergación. El oficialismo marcha atrás. Y bueno, ¿de Loan qué sabemos? Casi nada, ¿no? Pero bueno, la familia de Loan tiene otro referente, otro abogado, que los va a estar representando. Hay muchas polémicas por algunas cosas que ha dicho, sobre todo sobre el ex abogado de la familia de Loan. ¿Tenemos la esperanza de encontrarlo aún? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Todos esperan eso, todos esperamos. Así que bueno, vamos a ver cómo marcha. En estos últimos tiempos es muy lenta la investigación que está teniendo la gente responsable de esa investigación, digamos, valga la redundancia, que se está llevando a cabo en Corrientes, en la localidad de 9 de julio. Así que apostamos para que pronto tengamos una noticia buena, como nos gusta a nosotros. Bueno, en el día de la primavera, la semana pasada, el sábado 21 de este mes, de septiembre, ya ha llegado el día más lindo, en que recibimos la estación más buena, más linda, más deseada por todos. Arriesgo a decir por todos porque a mucha gente que conozco le gusta la primavera, a quién no, a quién no, a que me diga, que me diga alguien, a mí no, a mí me gusta el invierno, a mí también me gusta el verano, te puedo decir, ¿sabes qué? No veo la hora. Bueno, el día de la primavera, hablando de la primavera, nos fuimos, yo acompañé a unas personas que fueron con el merendero Los Frutales. Ahí en Los Frutales, en la localidad de Longchamps, hay un comedor y merendero, es un centro comunitario que conduce la señora Paola Taralli. Y bueno, ella nos invitó y nosotros acompañábamos ahí, estuvimos disfrutando en una plaza de una tarde hermosa de primavera. Vamos a ver la nota que le realizamos a Paola Taralli y bueno, y toda la gente que estuvieron ahí, lo vamos a ver en esta nota. Hacíamos alusión a que íbamos a estar juntando donaciones para el merendero Los Frutales. Así que esa es una de las principales causas por las que nosotros dejamos acá. Gracias a todos por venir, gracias a los chicos que se animaron y que salió de ellos esta propuesta. Y bueno, la invitamos a Paola del merendero Los Frutales. Y bueno, ojalá que le pasemos una linda tarde y les agradezco un montón haber venido. Y está para cuando quieran volver. En lo mismo, Paola. ¡Gracias! Bueno, estamos en la plaza Las Artes, aquí en el barrio Los Álamos, de la localidad de Gleu, disfrutando esta tarde primaveral, aquí día de la primavera, 21 de septiembre de 2024, y ahora vamos a hablar con Paola Taralli, que ha sido agasajada, digamos, por así decirlo, su comedor, su merendero, centro comunitario. Contanos vos, Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz día de la primavera para todos. El tiempo acompañó, nada de frío, muy lindo. Ahora se está quedando un poco de viento, pero la verdad que la pasamos muy lindo. Se comunicaron con nosotros hace dos semanitas, Mariela, que es una de las artesanas que expone acá, en la Plaza de las Artes en Los Álamos, y nos dijo que iban a hacer un festival para festejar la primavera y recaudar alimentos para nosotros, para nuestro comedor. Sí estaba de acuerdo, y obviamente súper agradecido, le dijimos que sí, me comuniqué con la empresa 515 recién esta semana, en el último minuto, y ellos nos prestaron un micro, entonces organizamos un picnic con los que pudieron venir, porque lo organizamos desde el jueves a la noche para hoy, y ya la mayoría tenía planes, pero bueno. Bastante que vinieron, ¿eh? Sí, más o menos 40 somos. Pero bueno, vinimos, hicimos una tarde picnic, agradecemos a Dani Car, que con la última donación pudimos comprar el fiambre, el pan para los angustitos de hoy, el jugo, así que... ¿La factura? La factura se las agradecemos a la panadería Los Rosales, a la confitería Los Rosales. ¿Y vinieron los chicos también a tocar? ¿Quiénes son? Los chicos, unos grosos totales, no los conocíamos, se llama El Cabe, la última estación, muy bueno el resultado, las chicas se bailaron todas, y las notas chicas también, estuvieron hinchadas, así que son de acá, locales de Los Álamos, y muy agradecida, o sea, agradecida porque ante un estado totalmente ausente, la comunidad que sabe de nuestro trabajo, de nuestra trayectoria, organiza este tipo de eventos para que nosotros podamos seguir funcionando. Entonces, súper agradecida, ¿qué más se puede pedir? Igual, muy lindo todo, una tarde hermosa, como vos dijiste, el día se portó, la primavera llegó con toda, muy lindo, así que bueno, felicitaciones, y bueno, te dejo que sigas disfrutando. Gracias, gracias por estar siempre, Virgen. Bueno, y acá tenemos a la Mujer Maravilla también, bien, ¿qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Bien, viniste con toda, ¿eh? ¿Cómo hiciste ver a volar? ¿Volaste? Saltaste. Salté. Salté. Qué lindo, bueno, feliz primavera, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias. ¿Qué tenemos acá? Vamos a mirar un poco. Ah, qué bueno que está esto. Esto sí que es primavera, ¿eh? No, lo he hecho de desero a mano, por una... Artesana. Servidora. Jajaja. Qué lindo, ¿cómo es tu nombre? Graciela. Graciela. Y mi lugar, que se llama Chelín de colores. Chelín de colores, sí, es verdad. Ay, mirá, qué maravilla, ¿qué nos puede decir? Hay unas palabras más, para los que estamos mirando. Feliz primavera, pasenla, lindo, vengan a la feria, y pasen un día hermoso. Muy lindo, gracias. Bueno, y así, después de esta nota del día de la primavera, que es hermosa, el sábado, hermosa tarde, pasamos en la localidad de Glew, en una plaza que se llama Las Artes. ¿Puede ver todo esto? Compartimos la tanda. Son los aficiantes que sostienen nuestro programa. ¿Qué más puedo pedir? Más que esto, es imposible. La verdad que nosotros lo veíamos tan lejano hace tanto tiempo, estar encerrado en un hospital, y nunca nos vamos a ir. Porque era difícil para nosotros. Él trabaja, él y yo estaba en casa. Y no podíamos ni siquiera costear un alquiler. Tenemos un nene, que se llama Román, que él es electrodependiente. Hace mucho tiempo que nos habíamos anotado con el tema de la vivienda. Y bueno, tuvimos la palabra de María Ocas Callares con la promesa de que un día Román iba a tener su casa. Y bueno, hoy estamos acá, en la casa de Román, luchando, y siempre para adelante, y no perder la fe, no perder la fe, porque todo se puede. El pase lo uso para ir y venir al colegio, y lo uso también para ir a natación y a pintar. Y el tema es que cuando yo salgo del colegio, es que yo no veo los colectivos de lejos. Voy con una compañera que me dice el colectivo que tomamos el mismo. Yo lo uso para eso y hago actividad física, que es cuando tengo clases, tengo que ir a esas materias. Soy mamá de tres chicas que usan el pase de discapacidad porque se mueven con diferentes líneas, así que tienen que viajar en colectivo. El pase es fundamental. Cuando vamos al Garrahan se usa colectivo y trenes. En el caso de ellas, es perfecto y aparte de la aceleración que fue al ser la entrega del pase. Quiero aprovechar esta visita a uno de nuestros jardines de infantes para saludar a nuestros queridos docentes de Almirante Brown. Agradecerles el enorme trabajo, el esfuerzo, el compromiso con la educación pública y sobre todo con la educación de calidad y por ser los formadores de nuestros jóvenes que son el presente y sin duda van a ser el futuro de nuestro distrito, de nuestra provincia y de nuestro país. Agradecemos a todas las autoridades, al municipio de Almirante Brown por el acompañamiento y por hacer posible que día a día el jardín siga creciendo y seamos una gran comunidad. ¡Feliz día! Quería recomendársela la aplicación porque la verdad a mí me sirvió mucho al momento de tener que salir con tu hijo de tu casa más que mi nena chiquita y me pasaron el dato de que por telemedicina la podían atender. Y bueno, entonces me bajé la aplicación y bueno, hice la consulta, te hacen una videollamada. Me preguntaron qué tenía, yo ya le estaba dando iuprofeno y bueno, me dijeron que siga igual y que esperé dos días a ver cómo está ella. Ellos mismos le daban el alta. Certificado, recetas y la historia clínica. Todo digitalizado que yo hago por mail y así que sí fue bárbaro. Bueno, acá desde el límite con Guernica en un operativo muy importante de las comisarías de Almirante Brown, de seguridad de Almirante Brown y también de las fuerzas especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires con el superintendente, con el jefe de la estación de Almirante Brown y con el jefe de las fuerzas especiales. Un gran trabajo que se está haciendo hoy en todo GLEU y Longchamps. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa es una enfermedad que se denomina distrofia muscular de Duchenne. De Duchenne, Duchenne. Una enfermedad genética que afecta el desarrollo muscular. Así que el propósito de hacerle conocer es hacerle conocer un poco más de qué se trata, cómo se convive con un niño a tu cargo, con esa condición, digamos. Y también pedir ayuda. La gente es muy solidaria. Así que les presento a Nadia ya. ¿Qué tal, Nadia? Hola, ¿cómo estás, Virginia? Muchas gracias por recibirme. Bien. Gracias por venir. Y bueno, contanos un poco. Vos que estás más empapada, estás con los médicos, tenés al nene de esa condición. ¿Qué es eso? En realidad nosotros habíamos escuchado y yo vi una entrevista que te hizo una doctora, una neuróloga desde los Estados Unidos y que explicaba muy bien. Bien. Pero con tus palabras queremos saber qué es esa enfermedad, digamos. Bueno, Dante padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad neuromuscular que afecta todos sus músculos y también órganos. Esta enfermedad se caracteriza por la falta de distrofina, que es una proteína que tenemos en los músculos para que se vuelvan a regenerar. Bueno, Dante la carece, no la tiene. Por ese motivo descubrimos que tiene Duchenne y lamentablemente la edad de vida de los niños con Duchenne es de entre 15 y 20 años. Porque es progresiva. Va afectando todos sus músculos y también órganos. ¿Cómo te enteraste? A qué edad del nene, digamos. Él tiene tres años. ¿Cuándo te enteraste y cómo te enteraste de ese diagnóstico de tu hijo? Bueno, me enteré. Fue largo el proceso porque Dante fue prematuro. Él, a sus tres meses, no sostenía la cabeza. Por ese motivo empezaron los estudios intensos donde no sabían qué era lo que tenía. Por ese motivo me derivaron a un neurólogo e hicieron muchos laboratorios. Ahí arrancó la odisea, digo yo, de saber qué era lo que tenía. Porque realmente ningún médico me podía decir qué era lo que tenía Dante. Si era raíz de su prematurez o de otra cosa. Claro, pero vos cuando lo llevaste, ¿nació el nene? ¿Lo llevaste a tu casa? Ni ahí que te habías imaginado de lo que se produciría más adelante, ¿no? Claro. Bueno, Dante estuvo en neonatología porque nació siete vecinos a las 33 semanas. Estuvo un mes todo bien. Iba todo perfecto hasta que fuimos al chequeo. Cuando fuimos al primer chequeo todo perfecto, pero ya a los tres meses empezó todo. Que él no sostenía, no levantaba ni sostenía su cabeza. Y también no levantaba bien los bracitos. Era como si fuera un flancito, una gelatina que no tenía fuerzas, digamos. Y bueno, a partir de ahí empezó, como decís vos, tu odisea. Y desde entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida? Y cambió al 100%. Yo tengo un nene mayor que tiene 13 años. A raíz de que Dante empezó con terapias, empezó con un montón de médicos. Él tuvo que ir al colegio solo, estar la mayoría del tiempo solo, que fue algo que nos costó, que me costó mucho como madre. Pero gracias a eso es muy independiente, muy compañero y sabe la situación que estamos pasando y la entiende mucho a su edad. ¿Cuánto dijiste que tiene? 13 años. 13 años. Bueno. Entendió todo, así que bueno, le tuviste que explicar un poco. Sí, le expliqué. Bueno, ¿cuál es el mayor desafío que tuviste que pasar con esto? El mayor desafío que lo vivo todos los días o todas las veces es ir a los médicos a hacerles estudios intensivos o complejos a Dante. Es algo frustrante como madre porque Dante padece autismo y él, además, a raíz del Duchenne, Dante padece autismo. A raíz del Duchenne, claro, porque hay niños que pueden llegar a tener como autismo o retraso en el habla, etcétera, algún espectro, pero Dante le tocó el autismo que es el más elevado. Y lamentablemente es muy complicado, hay muchos estudios que él necesita y no lo podemos hacer sin que lo ceden. ¿Y cómo manejas esos momentos difíciles? Fuerzas, fuerza de voluntad, fuerza que te da él porque siendo tan chiquito, tantas cosas que tuvo que pasar y uno tiene que ser fuerte para él, para poder afrontar todos los desafíos que tiene y estar con él. Claro, claro. ¿Y qué te da fuerza y motivación, Nadia? Mi familia. Mi familia me da mucha motivación, mucha fuerza despertarme día a día y verlos a ellos. Nosotros, siempre digo lo mismo, vivimos el día a día, un día a la vez. No vemos el pasado, no vemos el futuro, solamente vivimos el día a día y bueno, vamos proyectando el día, digamos, no muy adelante. ¿Cuál es el tratamiento actual que está recibiendo tu hijo, Nadia? Bueno, Dante tiene terapias, terapias de lunes a viernes, él tiene kinesiología, que es la fundamental por la distrofia muscular de Huyen, pero también tiene lo que es fonaudiología, terapia ocupacional, psicología y hidroterapia, que tiene que ser un complemento tanto con el autismo como el de Huyen, tienen que complementar las dos terapias. Todos los días tenés que llevarlo. De lunes a viernes, sí, y aparte el jardín. Ah, el jardín, mira, ¿qué dice la docente? Yo estoy con él porque todavía no conseguimos maestra, o sea, él va, no tiene el horario completo, no, no, no. Él, como padece autismo, tiene reducido el horario y hay días que va, por ahí va dos veces a la semana, no toda la semana completa porque todavía no conseguimos una maestra externa que esté con él todo el horario del jardín y todos los días. Claro, eso es medio complicado. Es muy complicado, hay mucha demanda. ¿Qué cambios has notado en su condición física y emocional? Por ejemplo, ahora, hoy por hoy. Física, quizás veo que ya camina un poquito diferente. Bueno, a él le costó mucho caminar. Camina. Camina, todavía camina, no digo todavía, va a caminar, va a seguir caminando. Eso es lo que siempre esperábamos y con fe y esperanza, que él siempre camine. Pero a los siete, ocho años puede ser que ya deje de caminar, dependiendo del niño, dependiendo de cómo avance la enfermedad, quedan en silla de ruedas, lamentablemente. ¿Él sostiene la cabecita? Sí, 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 sí. Él sostiene, él, vos lo ves, corre, camina, pero es un poco, no sabría cómo explicarlo, es como un patito que va corriendo como de lado. Su caminata no es normal, digamos. Se tropieza mucho, que es a raíz de la enfermedad también. ¿Qué tipo de apoyo, de ayuda has recibido, Nadia, con esta situación del nene? El apoyo que tuve fue, bueno, familiar. La verdad que este último año estuvo mucha gente que conozco y que no conozco también, ayudándonos y apoyándonos en esta enfermedad que no es conocida. Y lo que queremos lograr es que sea visible, que se conozca y poder ayudar no solo a Dante, sino a todos los niños, porque hay muchos chicos que padecen esta enfermedad. ¿Te gustaría que la gente conozca? Tal cual. Quisiera que conozcan Duchenne, que se haga visible, que podamos concientizar un poco más e investigar un poco más. Investigar un poco más, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, vamos a mostrar la foto de Dante. Me decías que padece autismo, pero que sí hay una mejoría, que vos lo viste, que por lo menos puede cambiar. Sí, sí, sí. Bueno, mostramos un poco la foto de Dante. Así lo conocemos, lo conoce la gente. Bueno, ahí está Dante y, bueno, nosotros nos solidarizamos con Nadia, una madre que buscó por todos lados. Me habías comentado que buscaste por todos lados cómo hacer para conseguir tratamiento. Bueno, y bueno, ¿y dónde lo encontraste? Lo encontré en Estados Unidos. Es un tratamiento reciente que se aprobó por la FDA de Estados Unidos. Está con Zarepta, es un laboratorio. Yo me comunicaba personalmente a través de nadie. Yo sola decidí investigar y me comuniqué con el laboratorio para saber si Dante era candidato. Bueno, resulta que sí, que Dante es candidato. Y fue un proceso porque esto fue en el 2022. ¿Te pidieron todos los estudios? Sí, sí, me pidieron el estudio genético donde dice que él tiene distrofia muscular de Duchenne. Ahí me dijeron que él era candidato porque la distrofia muscular de Duchenne depende de los exones. En el ADN, lo que tenga dañado depende de los tratamientos que existen. En el que Dante tiene, que es muy grande, del 48 al 52, del ADN que tiene dañado, no había nada. Hasta el 2021 que salió esta terapia, yo le mandé y ahí me dijeron que sí, él era candidato. Que sí, puede mejorarse el tratamiento. ¿En qué consiste? Te dijeron y qué tiempo lleva. Sí, le retrasa lo que son los síntomas. No es la cura, porque no es la cura. Es algo que le va a brindar estabilidad, calidad de vida y unos años más hasta que salga la cura. ¿Que lo tenés que dejar un tiempo ahí o cómo es? Es una sola inyección que le ponen vía intravenosa, que se lo realizan, tardará una hora como mucho. Nosotros tenemos, es ambulatoria, nosotros tenemos que irnos y a la semana tenemos que volver y así durante tres meses. Te tenés que quedar ahí. Me tengo que quedar en Estados Unidos. Y bueno, necesitamos plata para eso, vamos a decirlo en común. Necesitamos mucha plata, porque es carísimo, me dijeron. Sí, lamentablemente es un tratamiento muy costoso. El valor es de 4 millones de dólares, que sale solo la inyección, o sea, solo lo que le van a inyectar a Dante, el tratamiento. Y aparte, solo una. 4 millones de dólares. Nosotros realizamos, estamos haciendo una campaña desde el principio de año, donde pedimos a la gente que sí puede colaborar con Dante para poder darle unos años más de vida. Porque realmente es una cifra muy grande para las personas trabajadoras que viven el día a día. No, es grande la cifra. ¿Podés poner ahí cómo, o sea, llegar a eso para que la gente… Sí, 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 tengo lo que es el flyer de Dante, que es si 2 millones de personas donan 2.500 pesos, podemos llegar a pagar el tratamiento de Dante. ¿Tienes el flyer? ¿Lo ponemos? Sí, sí, sí. Lo ponemos. Esto es para nosotros, para vos, para mí, para colaborar con Dante. Ahí está. Bueno, Nadia, querés agregar algo más, te agradezco un montón que hayas femido y ojalá consigamos rápido… Ah, ¿sabés por qué también? Porque me habían dicho de que… a vos te dijeron que esto tiene un tiempo, ¿no? Sí, tiene un tiempo, es de 4 a 5 años. Ajá. Tenemos muy poco tiempo. Nosotros ya tenemos la cita con la doctora Diana Castro en Texas, la clínica de neurología, el 13 de febrero del 2025. O sea que para esa fecha nosotros tendríamos que tener el dinero. Sí, ¿no? Y obviamente Dante ya cumple los 4 años, tenemos muy poco tiempo para recaudar el dinero. O sea que hay que viralizar y, bueno, contar a vos, le contás a tu familia, a tus amigos, yo hago lo mismo. Y ella, Nadia, por supuesto que está haciendo su campaña, la propia campaña, ¿quién no haría, no? Ella es la madre y, bueno, hay que ponerse en su lugar. Bueno, Nadia, entonces te agradecemos muchísimo por haber venido, contarnos un poco de la condición de Dante. Y a Dante le deseamos lo mejor desde aquí, desde nuestro programa. Tantos los directivos y en mi caso, Virginia Celeste Andino, estamos con vos. Para lo que necesites, ahí tenemos nuestro número también de teléfono. Gracias. No, muchas gracias por recibirme. Así, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. No te vas a olvidar que siempre los miércoles a las 19 horas estamos aquí, en televisión33.net. Nos podés ver todos los miércoles, como te estoy diciendo, 19 horas puntualmente. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. No, no te vas a olvidar. No, no te vas a olvidar.